Comprá tus peoneras en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Les cuento que acabo de llegar a mi casa hace un rato Y lamentablemente Cuando me senté en la computadora Leí que había grandes chances de que vengan Los sobres de 100 Como bien saben en el último directo Prometí no volver a abrir sobres de 100 Y he abierto más de 7 Y no me ha tocado un solo jugador Al cual pude haber vendido en más de 30.000 monedas Persevera y triunfarás Dice esa famosa frase A la cual sinceramente Me está costando Hacerle un poco de caso Había quedado pelada moneda Por lo cual me metí en IG BAUT Hice una transacción así PIN 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 Rápida 300.000 monedas adentro Y lamentablemente ya estoy listo Para esperar los sobres que están viniendo ¿Ganas tengo? Si, muchas Prometo serenarme y mantener los pies sobre la tierra Para no quedarme nuevamente pelado y sin monedas Y tener que ir a IG BAUT a buscar más monedas ¿No? Entonces Abro un sobre Y veo que sale Voy a abrir uno Voy a abrir uno Sí Uno Dos No Uno Sí Y depende lo que toque en el primero Voy a abrir un segundo No podemos quedar calentitos Si abrimos uno y no nos toca nada Tranquilo Nos quedamos con 200.000 moneditas Nos armamos al equipo Seguimos luchando por un camino a primera 200.000 moneditas para FUTRAF La bella sonreiría ¿No? Sonreiría Ea En serio te lo pido por el amor de Dios hermano No me podés choripanear siempre Siempre Pierdo Hagamos una y una No pueden ser todas para vos Sinceramente Sobres de 100 Como se confirmó el rumor Ahí está Vamos con el primero Vamos Ea No me choripanees Más Ea Con moneditas Los FIFA Points son mala suerte Dale Ea Dale Ea Te lo pido por el amor de Dios No me puede tocar bravo No me puede tocar bravo De verdad Medio 83 Arquero Y nada más Seamos buenos Vamos otro Otro Se me calentó el pico ¿Viste cuando se te calienta el pico? Que le tomas un fernet Bueno a mi se me calentó el pico Abrí un sobrecito Y vamos con otro Dale el último El último porque no va a haber más Ahora si Dale Ea Dale Ea No 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 Valdera de Bélgica En sobre de 100 Tiene que ser Hazard No puede ser Ese nombre largo Horrible Un central hermano ¿Cómo me va a tocar esta bosta? De verdad te lo digo En serio te pregunto Si pongo a la venta Todos estos artículos No llego ni a 10 mil monedas ¿Estoy niado por la guardia imperial? Con todo respeto ¿No? ¿Estoy quedado por la guardia imperial? No no Digo Pareciera Porque dos sobres de 100 Lo máximo que me tocó Fue bravo Y un defensor Que no sé ni el nombre Que no debe valer Ni 1500 monedas 4196 quedan Explícame cómo hago Para no abrir uno En serio De verdad te lo digo 4196 Abrí dos Y no me tocó una chota ¿Cómo hago Si tengo 106 mil monedas Para no abrir otro? Este es el salvador No Lo sentí Tuve una corazonada Lo sentí Este sobre Me salva para toda la cosecha A mí el olfato No me falla Porque yo de pibes Cuando la fichaba Uno cuando tiene sex appeal Se da cuenta Cuando Te miraba Hacía Y vos ya sabías Que comías A mí me pasa esto Con este sobre Este sobre Me tiene que dar de comer Este sobre Me tiene Que salvar Para toda la cosecha Si Este Sobre Me tiene que salvar Para toda la cosecha Era Sergio Un if Mandanda ¿Qué puede valer Un if De un arquero? ¿Qué puede valer Un if De un arquero? Y mirá Las vergas Que me tocaron después No conozco a uno Me lo cruzo por la calle Y no lo No conozco a uno ¿Qué vales, Mandanda? Mínimo Tenés que valer 8 millones de monedas No, 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 no No, no Me patines 300k Me patiné De nuevo En todo Oferta en 800k Te lo pido Por el amor De Dios ¿Un snipping? ¿Habrá sido un snipping? Amigos Vamos a despedirnos Realmente El camino En última Y team En FIFA 16 Se nos está haciendo Cuesta arriba Yo creo que podemos Llegar a las 80k Monedas Vendiendo todo Esperemos vender todo Vamos a volver A comprar monedas En mis que paut Recuerden que si quieren Comprar monedas En la descripción Van a poder encontrar El link Con el que tienen que comprar Y el código de descuento Se basa el registro En mayúsculas Amigos La vida es injusta No se puede ser lindo Y tener suerte En última team Así que Nos vamos a despedir Espero que les haya gustado Todo el video Like Suscribirse Nos vemos La próxima Esperemos Que con un poco Más de suerte ¿No?